Le han cambiado lo que... Cómo se ve, ¿veis? Que ahora es distinto, los autoataques La Q A ver, mucho... Mucho más fácil distinguir a dónde va a ir, ¿sabes? Dónde, cómo esquivarla y todo, ¿sabes? Pero chicos Tenemos un buen combo en general de esta partida, yo creo, ¿eh? ¿Le han cambiado algo físicamente al campeón? ¿No, no? ¡Oh, sí, eh! Eh, le han cambiado también visual al champion, ¿eh? En la principal, es como mucho más del vacío, ¿eh? Más morado, más del vacío Más... Darkin, ¿no? Se llama Puntes de Jinx Los de Harden Gage, los personajes que juegan muy agro desde el inicio también, tipo Draven Tristana, con personajes de Harden Gage están brutales, tío Más mazado, cuidado el Varus, ¿eh? Ahí vemos el auto nuevo, gente Mucho más clean, me parece Mucho más clean, me parece gente, a mí, ¿eh? Es más edgy, total, ¿eh? Y ahora veremos la E Hostia, la E está muy guapa, ¿eh, gente? Yo creo que le hacía falta ya un reward visual a este champion Por cierto, estamos en el PPS y veo de pruebas de League of Legends Sabéis que podéis jugar conmigo en el servidor de pruebas, ¿vale? Totalmente gratis No hace falta que me paguéis Obviamente, los suscriptores tenéis un hueco 100%, ¿vale? Por apoyar al streaming Pero bueno Que por cierto, también en YouTube tenéis desbloqueadas las tiers ¿Vale? Me debería haber subido la W, tío Si me subo la W, los mato Pero me subí la Q porque no tenía la E ¿Sabes? Por eso me subí la Q Si yo iba a tener la E, me subo la W Y estaban muertos Pero bueno A lo menos que el Lethal Tempo hace cositas, ¿eh? Yo creo que le hacía falta ya un reward Kavaros Al menos Visual sí, ¿eh? ¿Qué cojones? Le he dejado un toque, tío He oído el Plop Pero no he oído el Chop ¿Sabes? La Jinx un poco kamikaze Gente, ¿qué me dais si le hago el Q-Flash? Let's fucking go, jamás Y eso que no le di a lobo doble, gente Let's go ¿Qué significa el contador de debajo de tu pantalla? Es un streaming extensible Por lo tanto Por cada sub el streaming se alarga 5 minutitos, ¿vale? Y por cada 500 bits igual Me gustaría la plaquita, tío Nice Yo me piro ya, ¿eh? ¿Qué cojones? Dale, dale, amigo Dale conmigo, brother Dale conmigo, tío Un auto Ahí falla la Q, tío Sí, es mi culpa, bro Pero es que no tengo En plan, no tengo reflejos aquí, tío Con 170 de ping, brother En plan, que me quedo ahí como extasiado, bro ¿Y qué me pillo, tío? Joder, me tengo que pillar esto Voy a pillar A ver, dame esto Y luego ya pienso ¿Vale? Joder, no Espérate No puedo pillarme esto, tío ¿Qué estoy haciendo? Pues ni he comprado, bro Yo qué sé ¿Cómo funciona el auto doble de Varus? El auto doble de Varus Te cambia el color de la spell De la habilidad solo Plan, si la quieres morada Le das al auto doble Y si la quieres roja Le vuelves a dar Al auto doble Y ya está Plan, es para cambiar el color Es como el cuchillo de Pyke, ¿sabes? O la corona de Kai'Sa, por ejemplo Debería comprar a Varus Esperar a que me salga de la cápsula Hombre, a ver No es muy caro, ¿no? ¿Cuánto vale el Varus? 3.600 O así Porque estoy en el PB, tío Y estoy con todos aquí, ¿sabes? Y porque en el Discord O sea, lo tengo mal configurado En el OBS Y el Discord no se oye En el OBS ¿Sabes? No lo oiríais Un poco de fe Me ha quedado llado eso, tú Si no me muero ahí Me he comido mesa A poco de los minions también, loco Es que me he comprado Una poti, tío ¿Sabes? Vámonos Arkane sale en el vídeo de True Damage Yep Arkane sale anunciado En el vídeo de True Damage Cuando Akali se monta las escaleras Ahí está Lo que pasa es que nadie le hizo Ni puto caso Porque ¿Quién iba a pensar Que eso iba a ser una promoción De una serie, ¿sabes? De League of Legends Ande, tome y por el follow, su señor Así que gente Eso Por cada sub Con Twitch Prime Que es totalmente gratis 5 minutos Sub de tier 1 5 minutos De tier 2 7 minutos De tier 3 10 minutos ¿Vale? Y cada 500 bits Son 5 minutos también ¿Vale? Pregúntale a Flacket Que hace el OBS Que cambia de color, brother Solo No le busque esa explicación No, ahora en serio Lo que hace el OBS Es aumentar el daño a Dracu ¿Vale? Por vida faltante del equipo enemigo ¿Ok? Cuanta más vida tenga Perdón Cuanta menos vida tenga el equipo enemigo W más Q Y hace mucho más daño Obviamente la Q la tienes que cargar a tope Porque la carga a tope Hace 50% más de daño Crítico Pero bueno Lo que hay Y ahora con el nuevo cambio a la E Que lo que han hecho es aumentarle El daño que tiene El Varus de efectos de impacto Puede estar muy guapo Uy Me gusta también el tema De la pasiva de Varus ¿Eh? Del carcaje infectado Tío Vale, la pasiva de Varus De la W me refiero ¿Sabes? ¿Cuál era la pasiva? De Varus Que cada vez que matas Un minion Ganas velocidad de ataque 20% más El nivel Tanto más nivel Más velocidad de ataque Y cuando matas un campeón 40% de velocidad de ataque Más nivel ¿Sabes? O sea, si eres nivel 5 Ganas un número de velocidad de ataque Distinto que si eres nivel 18 ¿Sabes? Por eso el de efectos de impacto Funciona muy bien Y el de letalidad Funciona también bien Farmeando ¿Sabes? Porque farmeando Obtienes velocidad de ataque Se le acaba de ir A mi chico Se le acaba de ir A mi mother No, salguero Intente curarte Una menos Pinchito ¿Qué hace la Jinx a Melee? Jinx a Melee Y eso En plan La Pasea Varus Hace eso Que cuando tú le pegas A un Oh Fuck No puede ser Que cuando tú le pegas A un minion Y lo matas Ganas 20% de velocidad De ataque Más nivel ¿Vale? Y cuando tú Pegas a un campeón enemigo Y lo matas Pegas un 40% De velocidad de ataque Más tu nivel Por eso siempre Tradead con Varus Cuando matéis a minions ¿Vale? Porque ganáis velocidad de ataque ¿Qué rota está la nueva En Varus, tío? Está muy bien Me gusta un montón Como está Hola Hermano Hermano Le he pegado al flash Le he pegado a moverme Y el puto campeón No se ha movido Odio el puto pin Te lo prometo En plan Prefiero jugar con trolls Que con pin Mira esto Qué asco No puedo moverme Qué asco Encima he perdido La definitiva Pero bueno Lo que hay A ver No tenemos una partida Muy fácil En frente A ver Cuando me pille el lagging Se me pille el final Del ingenio Al Al pavo este Me lo bajaré La kali con 200 de pin Sí, sí, sí Es una putada Lo bueno es que en 60 segundos Tengo cositas Y el 2 vs 2 Creo que es prácticamente Imposible perderlo Actualmente Lo he perdido Joder En serio Tío La hitbox Lo he perdido Porque estaba yo solo ¿Sabes? Aunque me sigue gustando A lo mejor un poco más Maxearme la Q Tío Noto como que tiene más daño ¿Sabes? Después del consejo De la chica Te acuerdas rico Pues ahora viajo Del 3 al 5 A Acapulco Y del 15 al 20 A Puerto Vallarta En México Ojo Y el 22 al 28 A Puerto Escondido Tenía razón Todo mejor Que sí, brother Claro que sí, titán Ya te lo dije, tío Blanc Modo empresario Muerde, eh El padre y crack Me alegro, tío Me alegro, tío A ver Poca gente Sabrá el contexto De lo que me estás contando Pero bueno Es algo privado tuyo ¿Sabes? Todo mejora, tío Siempre, bro Además, sobre todo Cuando empiezas a A conocerte a ti ¿Sabes? Más que a otra persona Blanc Cuando empiezas a conocerte a ti A saber cómo eres Que te gusta hacer Y todo eso Empiezas a notar un montonazo Tío La mejoría ¿Sabes? Me alegro, bro La que le ha caído, chaval La nueva definitiva de Varus Está muy guapa, eh Con la E pones 3 cargas De lobo doble No, no Con la R pones 3 cargas De lobo doble La E solo ralentiza, tío ¿Sabes? Así Exhaust de volver Nice What? Me muero Adiós amigos ¿Qué co...? O sea ¿Por qué he pillado rango De la torre Habiendo minions? Cuando ya estaba muerta La... La Jinx Me estaba bailando Rodri de encima Puede ser Puede ser que Rodri Me estuviera bailando Un zoom Padri va a alguna De las playas Más bonitas Que tiene México Ojito Y en México El año que viene Play-in del Mundial Cuidado con eso México, eh Los que seáis de México Lo vais a ver ¿Vais a ir a verlo O algo? Cuidado con eso, eh Nunca entendí Cómo funciona La W de Varus Cambia de color, tío En plan Que la quieres morada La pones morada, tío Que la quieres roja La pones roja ¿Sabes? Otra vez, tío Que lo mismo, loco Lo que hace la W de Varus Es potenciar la Q Potenciar la Q Por vida máxima Por vida faltante Del objetivo ¿Sabes? En plan Cuanta menos vida Le falta al enemigo Más daño haces Con tus spells ¿Vale? Y con la Q Potencias la Q A muerte ¿Sabes? La tiras antes De tirar la Q Yep Tengo que probar A ver si funciona En el aire ¿Sabes? Estaría guapo ¿Puedes dejarlo, por favor? ¿Cómo soy tan malo? ¿Cómo soy tan malo? ¿Cómo soy tan malo, tío? Y he tirado esa Q, loco Ha sido el lag, ¿no? Te mal no recuerdo Ey, yo lo quiero Yo lo quiero, tío ¿Qué me vas a regalar de recuerdo? Uy Tengo una Q sin creo ¡Ojito que viene más! ¡Faco la ult, eh! Me ha quedado un toque La torre Ups No sabía que cambiaba de color Cambiar de color cambia Otra cosa es lo que hace Cambiar de color, tío ¿Han cambiado los efectos? Yep ¿Han cambiado los VFX De las habilidades? En general Enemy Killing Spree Mi puta madre, ¿no? ¿Qué es el mundo? Qué asco, tío A ver, me voy a hacer el bailarín Por el tema del Efecto del Fantasmal, ¿sabes? ¡Ojo, Rodri! Y Lux, ¿eh? ¿Cómo pegan, tú? La R ahora que hace lo mismo Le cambian Los efectos visuales No lo que hacen las habilidades ¿Sabes? ¿Qué hace Jarvan? No puede ser Le han cambiado lo que ¿Cómo se ve? ¿Veis? Que ahora es distinto Los autoataques La Q A ver, mucho Mucho más fácil distinguir A dónde va a ir, ¿sabes? Dónde, cómo esquivarla Y todo, ¿sabes? Lo han dejado guapo Lo han dejado muy guapo Y visualmente también La han cambiado Tiene un Una especie de tatuaje nuevo De marca nueva en el hombro Ya no es tan violeta Ahora es más Morado de No del vacío Sino como que Está corrompido, ¿no? Me sigue fallando un poco La bufanda Estilo mi casa Que me lleva, ¿sabes? Al puto viento, tío Pero ¿Sabes? Rico estoy viendo Que de la hora que empezaste Y a la hora que acabas Es impar Y me da ansiedad ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa eso? No Sé lo que significa, Padre Pero, escucha Entre la duración del streaming Que es impariente de ansiedad Y la hora que empieza Y tal Que también te da ansiedad, tío Ojalá toda la ansiedad Fuese así ¡Leddy! ¡No! ¿Qué hace? No puede ser verdad, tío O sea ¿Qué combo de subnormalidad Ha tocado aquí, tío? ¿El flash que se ha pegado el Rodri? ¿O lo que ha hecho el Jarvan, tío? ¿Eso va por mí? Ah, de padre, tío Pero eso es de pitazo, lo que te No había notado lo de la bufanda Es que es muy rara La bufanda esta que me lleva, tío El pavo, ¿sabes? Tengo el rojo, tío ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no pasó ahí, tú? Ha sido un caos, chaval Ojito, salguerito en racha también Salguerito en racha también, ojo, eh Hostias Tengo flash, eh Yo sí que escucho borroso Después de esa altitud Hermano En toda la puta Hermano, qué locura, padre, crack Qué locura, tío Bienvenido Paola Keeper Dream Llepeto Falero Papada Quemada José Linares Cristian Y Sky Bienvenidos a la Che Farm Tío, gente Particiribis en el chat por este pibe Muchas, muchas gracias, tío Padre, tío Por el apoyo, loco Te agradece un montón, tío Espero que te guste un montón el canal Que te guste un montón Hace lo que he tenido Que creo que sí, ¿no? Madre ¿Qué estoy viendo? Que ven mis ojos, tío Se ha puesto hasta nerviosa la Jinx, tío Muchas, muchas gracias, padre, tío Crack, por el apoyo, loco Por contribuir al streaming también Por el contribuir a la comunidad y tal Se agradece infinito, tío Y gracias por esa suscripción de nivel 1 a Pladek Y por tu ansiedad y invitazos Madre, crack Qué locura, tío Muchas, muchas gracias, de verdad, corazón, tío Por todo, loco Solo falta que te eches unos loles aquí conmigo, tío Dices, Mon, ¿todo bien, gente? ¿Qué tal, chicos? Lo de dormir es secundario No es tan tarde, ¿no? Muchas, muchas gracias, de verdad, corazón Padre, tío, crack No sé qué decir ya En plan, estoy hablando de la partida Nada, tío Pero bueno Se te agradece infinito, loco ¿A ti te gusta Varus? Padre, crack Hostias Déjame Estoy estrujando Está ahí ¡Neddy! Sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí, gente Muchas, muchas gracias, de verdad, corazón, tío Os lo dedico esto, eh Arcoscudo y mortal for the win, chavales Más de Jinx y de Aphelios Aunque ahorita Jinx está rota a XD Más de Jinx y de Aphelios Aunque Jinx está rota ¿Cómo, cómo? Espera Ah, de Jinx y de Aphelios Eh... Eres de los míos, cabrón Eres de los míos La Jinx está rota Tiene mucho rango, tío Ahora Tiene mucho rango, tío La Killine está guapa también ¿Qué está pasando, tío? Pero... ¿Qué está pasando, tío? Por favor ¿Puedo vaquear? No quiero seguir jugando, tío A Melee Varus a Melee Hola ¿No le bajamos a esto? Vale Varus a Melee, tío Si subo ahora No cuenta, sí, claro Sí que cuenta Para la próxima season, sí Para el marco, no Para el marco no, tío Estoy viendo una partida de oro en LAN Oh, porque es todo fiesta Flash a la pared ¡Ja, ja! Me da risa y aram Total, tío Full aram Full flashes ahí por la cara, tío ¿Qué crees que le hace falta a Varus Para que vuelva al meta? Está padre y bacano, tío Eh... Varus para que vuelva al meta Yo creo que está bien En el meta El problema de Varus es Como siempre O sea Los campeones tienen buen daño Scalan bien Tienen buenas builds De letalidad De efectos de impacto Tienen buenos Rewards Buenos buffos Pero lo que le pasa a los campeones Son los soportes, tío Un soporte que no sea sinérgico Un soporte que no se lleve con el campeón Un soporte que no sea bueno O que no sepa hacer nada Créeme que Va a hacer que el campeón esté fuera, tío Y los campeones que se juegan ahora Son para, pues eso Lo que está destacando, ¿no? Twitch Kaylin Jin Campeones de De rango Que te pegan habilidades Que pueden disfrutar de Pegarte de free ¿Sabes? Ese tipo de campeones, tío No quiere decir que otros campeones No estén bien Obviamente Mira cómo quita a este pibe Joder, chaval Pero se puede quitar en este juego O cómo va Y sobre todo eso Que el tema de los campeones Que están en el meta Tochos ¿Sabes? Los campeones que están en el meta Tochos Contenían a muchos AD carries ¿Sabes? El Graves con el tema De la W El tema de Todo lo que está saliendo ahora De Jace Con bolazos más boost Etcétera, etcétera ¿Sabes? Estás en el PBE Sí, Mel, tío Depende del soporte De la AD carry Que está en el meta No Me habéis preguntado De Varus Jace Tinto Lo que pasa es que Con muchos campeones Hay campeones que no están en el meta Por ejemplo Kalistan no es meta de Kalistan En casi ningún sentido Por el tema de cómo funciona El champion Más que nada ¿Sabes? Pero hay muchos campeones Que son meta Por los soportes Que se juegan Cuando hay soportes De incesario Por ejemplo Es meta Jinx Es meta Twitch Por ejemplo Aphelios también ¿Sabes? Grande Misfits Por ese Sub de Prime Tío Bienvenido Al H-Farm Tío Bienvenido A salguero le dejas Cabrón Me pongo delante Tío Y lo mata él No Se muere Nice Perfecto Doble pasalguero Tío De puta madre Muchas gracias Misfits Por ese Prime Tío Bienvenido Bienvenida Al H-Farmy Bienvenido Bienvenida A la familia de chefs Bar de España Muchas muchas gracias Por el apoyo Tío Señor loquete Grande Por cierto Participaste en el sortito De nada De una karma Que voy a hacer Ahora Después de esta partida Pero no puedo hacer dos karmas Porque no me quedan más ¿Vale? Me quedan malos sorteos Y ya Muchas muchas gracias Por el apoyo Tío Crack Se agradece un montón Tío Tengo pa' Guinso Pero la Guinso Ya es como Crecerme demasiado Me dicen Del arco axiomático Lo pruebo El arco axiomático Contra esto ¿Quitías con la Y pegas habilidades? ¿Cómo ponen los dedos? En exclamación ¿Quitéo? Te lo explico amigo Échale un vistazo Blacky Exclamación ¿Quitéo? Tienes de la Mejores listas de reproducción De contenido español Sobre quiteo ¿Vale? Para quitear como un pro ¿Ok? Yo uso la Yo uso la X La A La S La Z Y la C ¿Vale? La C para ver el rango La X para poder pegar Otro ataque con rango Y elegir campeón Botón derecho Y la A Con el tema de De La Z Para pegar a campeones Solamente ¿Vale? Supongo complicado así De primeras Pero si te vas viendo Las guías que tengo En mi canal De quiteo Una a una La tienes que flipas Algo no anda bien Con los minutos Que agrega el reloj Que agrega el bot ¿Por? Agrega menos Ahora lo miro Ahora lo miro Debería agregar 300 segundos Por cada Por cada sub ¿Sabes? Y por cada resub Lo mismo 300 segundos ¿Sabes? A lo mejor Lo que no he agregado bien Son las Son las regaladas No lo sé Dios Que locura Agregó mal Las regaladas Es como posible Tío Lo que regaló Padri Son 200 minutos Que son 3 horas Y 20 Ahora lo miro Ahora lo miro Ahora lo miro Tío Porque a lo mejor Si Ahora lo miro Hostia Pues ya lo siento Vaya cagada Vaya cagada Vaya cagada Ahora lo miro Ahora lo arreglo Puedo Puedo poner minutos Se buguea Se buguea hasta Lo de Lo de las Suscripciones Padre cabrón ¿Te imaginas? Rico Oye pues Muy guapo El Badus Y que risas El B Rico ¿Qué? Y que rico es el PB Total Es que en el PB Como vamos todos con lag No sabemos que estamos haciendo El mundo muriéndose por ahí Tío La peña Palmándola ¿Sabes? Tante padre Tío Ahora miro lo de las subs Tío Porque seguramente Este tomado Me sobra hasta pasta Tío Encerido rápido Nice Let's go Todo bugueado Lo de abajo ¿Sabes? El PB Está lleno de bugs Muchas gracias Hasta el Shani Danas ahí Por el programa ¿Sabes?